¡Eh! Mío, yo tengo un mundo mío De grandes desafíos, de eterna evolución Raro, inmensamente humano De paz y sobresaltos, extraño pero mío Mi mundo es complicado, difícil de explorarlo Difícil de vivir Pero es mío, es el mundo mío Lleno de triunfos y fracasos Virtudes y pecados Y en él no cabes tú ¿Qué trabajo te cuesta ser original? Hacer una locura y soñar En tu mundo no hay nada de espontaneidad Tu mundo está vacío Y tú no entiendes nada Mío, yo tengo un mundo mío Y voy a compartirlo con alguien como yo Sueños de amor y fantasía Serán las normas mías Para regir mi vida Mi mundo es complicado Difícil de explorarlo Difícil de vivir Eres mío, eres mío, es el mundo mío Lleno de triunfos y fracasos Virtudes y pecados Y en él no cabes tú ¿Qué trabajo te cuesta ser original? Hacer una locura y soñar En tu mundo no hay nada de espontaneidad Tu mundo está vacío Y tú no entiendes nada Del frío Yo tengo un mundo mío Y voy a compartirlo Con alguien como yo Así es el mundo mío Solo mío Y en él no cabes tú ¡Fueya! 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 Sí Un mundo mío Frágil, lleno de virtudes y pecados Y pero nunca tan vacío Frágil, lleno de virtudes y pecados Y por no apreciar Todo este calor Hoy todo es dolor En tu mundo frío ¡Fue, viva, viva, viva! ¡Fue, viva, viva! ¡Fue, viva, viva! Yo quise entregarme a tu mundo Preferiste quedarte allí en tu mundo vacío Y yo es el mundo mío Tú sabes bien cuánto yo te quise Tú sabes bien cuánto amé tu mundo frío Y yo es el mundo mío Solo mío es, solo mío es, solo mío es Así es el mundo mío Así es el mundo mío Inmensamente humano Así es el mundo mío